bienvenidos a temas turbios mi nombre es galilea montijo y el mío andrea legarreta sí o no bueno lo estamos diciendo porque si vieron el título de este programa vamos a estar hablando sobre la casa de los famosos y pues no sé si sabías pero esta galilea montijo es la conductora número uno de méxico en cuanto a temas de no de de todo no galilea montijo es la que conduce pequeños gigantes es casi todos los reality shows de de andrea legarreta que es es conductora también sí pero de hoy es como su amiga es la mejor pagada andrea legarreta no creo porque galilea sí galilea en todos sus este galas trae puro versace dior bolsas anillos y o sea cada gala que ella tiene yo creo que en su vestimenta trae más de 100 mil pesos guau está turbio hablando de eso sí porque de hecho creo que les dan como un gasto este semanal de decirles no o sea por gala por día de te voy a vestir cada día y tú tienes este presupuesto televisa la de un presupuesto para vestirse ok y ya de ahí este ven qué pedo pero bueno eso es otro tema que sí es parte del tema del día de hoy que vamos a estar hablando sobre la casa de los famosos pero no solamente el chisme de decir que es la casa de los famosos no que es el programa uno y el más visto actualmente en el país en el país y no solamente en el país de méxico sino en latinoamérica siendo el reality show más visto que ahorita vamos a hablar de datos duros y cosas interesantes pero al al día que bueno más bien cada fin de semana que es la gala más importante se registra número de audiencia de más de 10 millones de televisores es bastante y contemplemos que en la televisión 10 millones no solamente es decir 10 millones de personas sino que en una televisión la puede estar viendo una familia completa una familia de cinco o seis personas que de hecho es muy común no que actualmente con este programa se reúne como la familia nosotros pero bueno el chiste aquí es que no solamente vamos no solamente vamos a hablar de las cosas este como de chisme de farándula de cosas de que es el programa sino lo vamos a analizar a profundidad y más aparte de eso vamos a sacar todo lo turbio que es este programa porque para nosotros es decir un reality show x no tiene un contexto una historia y además un trasfondo de crítica social al uno dura saber cómo es un programa cómo se vive cómo se produce pero también cómo los participantes juegan y a la vez de jugar cómo la audiencia responde a todo esto sí es durísimo la audiencia que está respondiendo esto a ver yo te pregunto algo tú crees que antes de comenzar con el programa tú crees que realmente lo que está pasando ahí es la verdadera personalidad de estas personas o es una actuación te lo voy a responder pero después de ver a nuestro invitado especial que nos va a acompañar el día de hoy comenzamos nuestro efecto mágico de tres pesos muy interesante pero con ustedes les presentamos a cecilia gajiola que mucha gente creía que tu nombre tu apellido era gaxiola incluyéndome pero no no es gajiola pero aquí te vamos a decir cecilia galeano porque es parte de parte de este la casa de nuestro personaje no hay una gomita que me robe mi anillo mira yo tengo un anillo si se pierde vamos a ver quién lo pierde pero bueno ceci para quienes no la conozcan una pequeña semblanza es creadora de contenido para múltiples plataformas de redes sociales actriz de reparto de hollywood claro que sí compositora creadora de guiones de muchas cosas al igual que este eres empresaria en en cuestiones de belleza que haces en la belleza que te gusta me dedico a las extensiones de pestañas esas son de las de uno a uno si no es de volumen se llama volumen jaguariano con fibras tecnológicas no pues sí aparte a mí me gusta mucho de tu creación de contenido que eres haces mucho activismo en diferentes temas entre ellos he visto que es mucho el feminismo algo más que nos puedas contribuir pues en realidad soy muy de movimientos sociales pero lo mío lo mío es o sea siempre hablo desde mi activismo desde el feminismo porque son temas que pues sí personalmente me me tocan excelente y entre ellos dirán porque está esta señora aquí pues porque la queremos obviamente pero aparte de eso en gran parte de tu contenido y la forma en cómo este estás compartiendo tu experiencia como participante en el reality show es crear contenido del reality show y entre ellos nos ha encantado tu forma de analizar este programa que no solamente te quedas en eso del chisme sino también haces ciertas cosas de este participante ha hecho cosas buenas este participante ha hecho cosas buenas o sea creas una conversación con tus seguidores con respecto al reality no sí o sea es importante justamente crear esa conversación porque muchas veces dentro de este mismo juego en el cual el público también es partícipe claro o sea y nosotros nos sentimos también con el poder de ver a quién sacamos quién se queda entonces el público tiene una opinión exactamente claro pero al final de cuentas sí son famosos porque es la casa de los famosos pero que no se nos olvide que terminan siendo personas que nos muestran sus personalidades no tanto en redes sociales como en veinti en el veinticuatro siete que estamos viendo todo el tiempo que eso está hardcore si tienes bigs premium miren les parece les parece vamos a dar un pequeño vamos a saltarnos toda una línea de tiempo al origen de lo que fue la casa de los famosos que inició siendo big brother gran hermano pero de ahí hay algo muy turbio que les voy a contar y vamos a iniciar con todo esto vale ustedes me creerían si les digo que todo esto inició siendo literalmente un experimento científico la casa de los famosos como supongo que como poner unos sujetos a prueba y observarlos más turbio que eso que bien y ahorita se va a contar en resumidas cuentas háganse que por allá de los años mil novecientos noventa y uno para ser exactos en eeuu crearon un ecosistema que se llamaba biosfera 2 este ecosistema literalmente era un lugar aproximadamente de dos estadios de fútbol donde en todo este lado crearon ecosistemas artificiales pero que servían naturalmente entre ellos un bosque una sabana un este un océano yo no sé cómo pudieron poner ahí un océano en esa madre pero el chiste es de que lugar estaba también en romético para investigar la ciencia en en torno a lo que es básicamente un ecosistema de varias de varias cosas pero en este ecosistema había obviamente ciertos científicos estos científicos eran siete le invirtieron un chingo de dinero eeuu unidos a ese lugar porque iban a sacar muchos resultados de la ciencia sin entorpecer la naturaleza real es decir nosotros creamos nuestro propio ecosistema experimentamos manipulamos este ecosistema no dañamos realmente a la naturaleza porque es algo nuestro y a ver qué pasa estas investigaciones que hacían eran solo como del ecosistema no había gente involucrada ahí te va y de ahí empieza el primer brother del mundo sin querer queriendo ok en este ecosistema e iniciaron ocho este científicos que estos ocho científicos se metieron a una cuarentena la primera cuarentena de científicos más grande del mundo está contemplando no cuarenta días sino dos años dos años en las cuales ocho científicos pendejos porque les digo pendejos porque ellos creían que no iba a afectar algo más que que pues solamente dar datos ver plantas ver animales porque había flora y fauna ellos dijeron no pues vamos a hacer cuarentena vamos a sacar datos todo cool pero este experimento se les olvidó que había una parte fundamental que es la convivencia humana imagínate ocho científicos imagínense la teoría del big bang todos estos científicos conviviendo en un ecosistema por dos años encerrados alejados de todo el mundo donde esta cuarentena fue real en el aspecto de que no podían convivir con otras personas externas no podían sacar suministros ellos ya tenían un plan por así decir de y obviamente no tenían comunicación con el exterior sí pero era muy escasa por computadora y eran los años 90 no era como que un whatsapp ni nada al punto de que este ecosistema háganse de cuenta que tenía su propio oxígeno o sea creaba su propio oxígeno este experimento es algo que dices era totalmente hermético no podía salir nadie ni podía entrar algo ni ni oxígeno pero si era una cuarentena como es que terminaron en dos años porque las cuarentenas el el término cuarentena se cree que es 40 días pero normalmente puede durar años sí y estos dos años eran el objetivo de la ciencia la cuarentena es como la palabra como la definición sería que como aislado no exacto de los demás ejemplo la cuarentena que nosotros vivimos la pandemia que duró un chingo también fueron dos años el chiste aquí es que ellos no contemplaron el lado humano que hay una no es una teoría sino es real se llama la psicología del ambiente confinado donde el ser humano reacciona al lado a lugares delimitados cerrados espacios por mucho tiempo prolongado es la reacción que el ser humano puede tener naturalmente esta puede ser para cosas positivas como no sé meditar estar mejor contigo y todo pero igual para cosas negativas entre estos de estar confinados puedes enloquecer puedes hartarte puedes irritarte cosas que tal vez tú tú vivimos en cuarentena en pandemia no sé si les pasó que estar conviviendo tanto tiempo encerrados con su familia pues hubo un momento en el cual te hartabas no y quería salir querías no sé gracias yo creo que la tienda el hecho de querer ir a la tienda al parque y todo era algo que nosotros agradecíamos y era como si lo mejor que te habría podido pasar ese día y saben que siento que fue gracias al el internet a nuestro teléfono que no enloquecimos porque imagínense si esta pandemia nos hubiera tocado en los años 90 sin internet solamente una televisión algo la gente hubiera estado más loca o el entretenimiento se hubiera enfocado simplemente la televisión pero eso es lo que pasa en la casa de los famosos justamente les quitan el teléfono para que no tenga ningún tipo de contacto con ahí empezamos a hacer la conjetura con esta biosfera 2 pasó el tiempo el experimento empezó a tener fallas pero no porque hubiera cosas del ecosistema sino que los propios científicos empezaron a tener problemas sociales entre ellos había escasez de comida un factor importante que empezaban a hacer esconderse la comida los científicos empezar a marina echeverría exacto exacto entre otras cosas que básicamente ellos empezaban a pelearse los que llegaron entrando siendo amigos terminaron siendo enemigos los que empezaron tal vez no gustándose empezaron una relación ahí dentro y todos estás en un hábitat enorme con solamente ocho desconocidos bueno amigos técnicamente o compañeros de trabajo enemigos y otros que eran íntimos yo les pregunto ustedes en este punto en este damos el ejemplo de esta biosfera 2 ustedes hubieran soportado dos años con ocho personas todo el tiempo es que creo que por ejemplo este tipo de experimentos al final de cuentas es mucha fuerza mental exacto o sea por ejemplo si si vemos y comparamos el la casa de los famosos la la primera temporada en donde estuvo wendy guevara y ahorita esta segunda casa de los famosos al final de cuentas wendy guevara claro que sobrevivió al reality show porque es graciosísima y es cagadísima y por su personalidad sin embargo si nos vamos más allá de lo que es wendy guevara wendy tiene una mentalidad o sea y tiene una fuerza mental cabronsísima por todo lo que ha pasado en su vida claro y porque su mecanismo de defensa es verlo a base de comedia o de risa y eso fue lo que nos cautivó en la primera casa de los famosos ahora qué está pasando con esta segunda casa de los famosos que al final de cuentas estás metiendo a personalidades totalmente diferentes que vienen desde un contexto totalmente diferente y donde creo que cada uno lo trataron como de agarrar así de lugares distintos en donde sus experiencias de vida son totalmente distintas como lo podemos ver con personalidades de la televisión como son ara de la torre o historias demasiado fuertes como lo es la de mayito la propia gomita quieras o no su historia de vida también ha sido medio turbio pero por ejemplo también está el otro lado en donde está adrián marcelo que es una figura totalmente polémica no que es una personalidad bastante fuerte y es bastante manipulador y ahorita hablamos de adrián marcelo porque está muy interesante ya conocieron a los famosos antes de que estuvieran los famosos creo que de todas las temporadas bueno de estas dos temporadas porque ha habido ah bueno que les parece antes de continuar con eso en resumidas cuentas con este experimento lo que pasó fue que hicieron esa cuarentena de dos años técnicamente no hubo avances tan importantes en cuanto a la ciencia pero lo que más les cautivó a la gente es decir estos güeyes enloquecieron terminaron al punto de no no estoy hablando de algo solamente de amistad estoy hablando de que muchos tuvieron problemas alimenticios problemas psicológicos y de aquí muchos presentaban falta de sueño falta de este estrés mucho estrés y también cosas que uno creía x pero ya después cuando lo analizas se sabe que en este ecosistema no se contempló esa teoría del espacio confinado pasó otra misión otros otra temporada de y tú de otros científicos ahora sólo fueron siete pero esta es exactamente como está pasando la segunda temporada las personalidades de cada científico eran mucho más agresivas al punto que al mes de esta misión que iba a durar diez meses al primer mes rompieron la cuarentena salieron así tocaron un botón y dijeron yo me quiero salir de aquí chingan a su madre todos dicen que salen toda la gente que qué pasó con el experimento güey o sea obviamente yo se lo estoy diciendo muy genérico pero detrás de todo esto hay mucho mucha investigación y gente por medio cuando salen les dice no pues es que yo me acabo de pelear con este pendejo porque este güey quiere hacer algo diferente del experimento que yo yo quiero no sé ejemplo él decía yo quiero investigar los océanos los arrecifes y esta persona quiere investigar este la selva y después me escondió mi plátano y este güey este me quedé sin ración de comida un día y todos los científicos se quedan así de güey neta te estás peleando por un plátano como el mango pero era parte de un experimento que ellos sin querer que no estaban haciendo al saber que el ser humano es un ser sociable y los actores de una convivencia sana y segura se deben de ver antes les voy a dar un ejemplo en los espacios en el espacio cuando tú eres astronauta y vas al espacio por mucho tiempo diez meses un año dos a ellos los obligan a convivir meses antes en mucho tiempo ellos solos y aislados en confinamiento para que sepan que una vez en el espacio donde no hay vuelta atrás no hay una puerta que diga me quiero salir por aquí los los como se dice si los preparan básicamente para este este confinamiento y de aquí para no ser digamos que tienen como un entrenamiento previo y ya cuando llegan al espacio ya están súper caladas es como si ajá exacto como puro team team este mar estuviera ahí en el espacio saben que conviven muy bien a gusto no va a haber pedo pero no me vas a poner uno del team mar con uno del tierra porque sabes que en el espacio pues van a hacer pedo y en vez de algo positivo a la misión pues van a cagar pero es que creo que también depende qué tipo de personalidad si antes a un adrián marcelo en team mar obviamente va a ser un desmadre pero por ejemplo si podemos meter a personalidades que son como más tranquilas como este agustín que es un mueble en la casa o sea yo vi una teoría en donde decía la jugada de adrián marcelo es número uno haber juntado a los más fuertes de la casa de los famosos según el ricardo ricardo pero no pero es que ricardo se creía que iba a ser uno de los favoritos al igual que gomita porque también gomita lleva una trayectoria en la televisión y en redes sociales y deben ser de los que más seguidores tienen no también y también eso junto con agustín porque obviamente agustín venía respaldado por wendy guevara y por nicola por chela no entonces al final sí junto a los más fuertes que en ese momento al entrar eran y lo que hizo es de que poco a poco entre ellos se destruyeran y él no tuvo que hacer ninguna chamba ojo no estoy justificando las acciones tan de partes y deplorables de adrián marcelo sin embargo a mí sí me gusta el tema que amigos tenemos un podcast de temas turbios de cosas turbias yo siempre les voy a decir voy a ver a cada uno de los participantes de la casa de los famosos no sólo como éste me cae bien o éste me cae mal éste está haciendo las cosas políticamente correctas o éste no sino el hecho de estar viendo muy objetivamente como el experimento a mí me gusta analizar como ratones de esos de laboratorio ver cómo se comporta uno esta persona como ahorita está amenazando esta porque la está amenazando para qué qué objetivo tiene porque hay un objetivo que es ganar cuatro millones de pesos no pero de ahí en fuera las estrategias que todo están ocupando especialmente para mí los que mejor estrategia están ocupando adrián marcelo y karime es que al final de cuentas lo que está haciendo adrián marcelo es generar polémica y es lo que mejor sabe hacer o sea porque así se ha construido su carrera y ahora porque adrián marcelo sigue siendo fuerte porque si es fuerte si no ya lo hubieran sacado no tiene un público es porque su público sabe lo mierda que es adrián marcelo y también pueden tender a hacer mierda porque mucha gente quieras o no se compartan como la idea claro claro y algo importante bueno que les parece si primero terminamos el tema del experimento y después sobre eso acabó técnicamente en que la misión fue un fracaso si hubo resultados óptimos en cuanto a ciencia como fauna y flora pero ya de ahí dijeron por qué falló empezaron a analizar las cosas y se dieron cuenta de esta teoría del espacio confinado que era muy necesario que todos los científicos se conocieran antes para todo el show pero es que entonces no falló simplemente conocieron algo no otra cosa y de aquí es donde todo lo que les dije del espacio le empezó a dar más importancia de decir ok la gente que va a hacer ciertas cosas misiones por ejemplo la antártida que se igual hacen cómo se llama expediciones si expediciones que duran meses o gente que se va a hacer este investigaciones a equislado deben de tener un ambiente sano y que se sepan entender entre ellos bien dicen que el mejor que trabaja en x lugar son los amigos o sea si tú eres mi amigo y trabajas conmigo y nos llevamos muy bien el trabajo va a ser muy bueno todo esto que fue una polémica que duró aproximadamente cinco años este a partir de 1995-97 este esta polémica que no solamente era científica sino ya social de cómo que científicos se pelearon por un plátano y te cagaron una misión de millones de dólares a mariana llegaron llegaron a varios periódicos entre ellos el new times se llama así new york times y un productor audiovisual leyó el artículo y dijo ah cabrón a ver estos güeyes este se están peleando hay amores de por medio hay una cuarentena un confinamiento se le prendió me sirve dijo era un chavo que era básicamente un asistente de un productor muy importante que se llama john de mall lo ubican sí me suena su nombre john de mall escuchó la idea y él era muy conocido en países bajos por hacer reality shows pero reality shows que realmente no le iban tan bien pero cuando más o menos es reality shows cosas como comunes tipo un enamorándonos tipo este que te puede decir sí como realmente no hay destacables pero llegó su idea maestra con esto del experimento biosfera 2 dijo a ver qué puedo hacer se me está ocurriendo una idea esto les pasó a los científicos yo voy a hacer algo similar voy a encerrar a 14 desconocidos en una casa y que hago ya sé los voy a privar de toda libertad ellos no van a tener contacto con ningún ser humano más allá de ellos solos ellos mismos y los voy a grabar 24 7 pum idea millonaria a partir de 1998 me parece que empezaron las producciones se creó el primer big brother en países bajos ese big brother fue tan bueno y rentable que toda la gente de países bajos estaba embobada viendo quién iba a ganar que cabe destacar que creo que ese programa era de justo gente desconocida no que agarraban de la calle si no era antes con el tiempo este este big brother que se llamaba gran hermano realmente el gran hermano fue un éxito en países bajos y john demoll chingón empresario y todo vendió la idea a muchos países más de 70 países entre ellos méxico estados unidos canadá un chingo de países colombia brasil creo que colombia fue después pero el chiste es de que un chingo entre ellos por ejemplo brasil fue uno de los más conocidos méxico y estados unidos y de aquí actualmente es una unidad tan rentable que la gente nos encanta ver a gente encerrada en un confinamiento y ver cómo reaccionan peleas dramas discusiones este amoríos cosas que realmente nos aportan algo pero es interesante de ver al punto que al menos en estados unidos hay 25 temporadas hasta la actualidad de big brother guau en méxico cuántas hicieron entre ellas la casa de los famosos que fue un formato que se hizo para eeuu hace en el 2021 pero esta casa de los famosos era básicamente la misma gata pero revuelta donde ahora es un big brother pero con famosos y adaptándose a las nuevas redes sociales que ya no es años 90 ya no es años 2000 es ahora 2024 donde tenemos tiktok youtube facebook y la televisora tradicional la pregunta que me hacías kevin como tal big brother si hubo méxico si fue un éxito en su momento fue a partir del año 2003 si no me mal recuerdo hubo 4 temporadas en el 2003 tú en qué año naciste en el 2001 yo igual a no en el 2002 y que mentiroso o en el 3 o en el 4 o en el 5 qué año tendría que nacer para tener 18 el chiste aquí con esto es de que la idea fue millonaria se rentó para muchos países y cada país adaptó el big brother a sus propias reglas términos condiciones méxico tuvo cuatro temporadas muy exitosas el inicio de estas cuatro temporadas eran desconocidos gracias a ellos muchos desconocidos se hicieron famosos y actualmente son parte de la farándula pero estás de acuerdo que yo creo que si pudieras compararlo si tuvieras hacia el lado del big brother que se hizo en méxico hace algunos años y lo que es ahora la casa de los famosos yo creo que esto está mucho más más o menos es que la diferencia son las redes sociales porque además o sea mezclaron lo que es personalidades de la televisión mexicana y personalidades del internet entonces son contrastes totalmente distintos en donde las personalidades de de la televisión mexicana son conocidas más no seguidas y las personalidades de redes sociales es verdad son seguidas pero más o menos conocidas más o menos conocidilla el chiste es que con el tiempo el big brother lo que tú decías no realmente si tuvo su éxito y tú dile a gente de los años 2000 que veía eso era de antes lo que se hacía es que en la casa de los famosos cuando había un expulsado tú podías como público ir a apoyar a ese expulsado que se iba y todos lo despedían háganse cuenta ahorita tengo entendido que se hace por allá en whisky lucan en la casa de los famosos literalmente salían por una puerta de whisky lucan y todas las calles estaban abarrotadas de gente con carteles con mariachi con todo diciéndole ay qué padre aunque nos caigas mal este adiós tira mejor en el bote no no porque porque sería más pedo sería creo que ya contemplaron que hay cosas como de seguridad que sí deben contemplar el chiste con el con esto que les digo es que big brother en su momento big brother méxico si tuvo mucho auge después se pasó big brother vip la misma gata pero revuelta lo mismo pero ahora con famosos entre ellos cecilia no es cierto big brother vip ya era con gente famosa sí por eso vip ok entre ellos galilea montijo que soy yo porque a mí me encanta galilea montijo o sea ella salió en un big brother el primer big brother vip méxico facundo también salió de big brother vip adal ramones y este ay cómo se llama cómo se llama el que no está bien poncho a poncho de nigris este niurca ahora también estuvo en un big brother sí ellos están calados están caladillos ya bien bien corridos no pasó el tiempo big brother dejó de ser rentable por cuestiones pues realmente yo siento que la gente ya se aburría de ver a gente como tal pues es que también se dejó de consumir la televisión eso porque justo se dejó de consumir en su momento por allá de los años 2011 y fíjate qué cagado que ahora con esto de la casa de los famosos otra vez está consumiendo muy cañón sabes pero porque están en plataformas exacto sí se supieron adaptar a los nuevos medios digitales plataformas de stream redes sociales y redes sociales te hablo de que en todo momento eso instagram youtube tik tok todas las redes sociales hasta facebook hasta telegram saben cómo la producción adaptarse a nuevas redes y si te das cuenta no solamente se quedan en el programa que sale en la tele sino la plataforma que tú dices y más aparte la plataforma este constantemente están haciendo live tik toks están aumentando mucho contenido que saben adaptarse a los nuevos medios pero es porque porque también empezaron a ser creadores de contenido como este conductores de televisión y aparte conductores participantes como lo que habías dicho justo y o sea algo interesante de la casa de los famosos es la mezcla de las personalidades no porque son personas totalmente distintas que se manejan en los medios de comunicación y diversos medios de comunicación de formas totalmente diferentes como lo es adrián marcelo que viene de youtube que es una plataforma totalmente diferente fíjate que yo debo confesar que a mí me gustaba este radar con adrián marcelo lo veía es que él hace buen contenido wey pero contenido no 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 quiero decir bueno me gustaba porque no iba a las escuelas y así hacía como es para cierto sector del público que gente lo consume quieras o no yo bueno lo mismo que wendy wendy no cualquier persona heterosexual normativa la ve pero su contenido es muy divertido y la variación de un cast es lo mejor es lo más importante de un reality show sí pero aquí la diferencia es que adrián marcelo ya se mete con cosas que la verdad sí son bastante delicadas en donde sí obviamente estamos al menos yo desde mi perspectiva feminista estamos en una lucha constante por erradicar la violencia en méxico que es uno de los países más violentos en cuestión a feminicidios en donde mueren más de once mujeres al día y tú echas un comentario como una mujer menos que maltratar dices verga güey o sea qué pedo dijo eso ajá lo dijo ayer no sé cuándo va a salir este vídeo pero sí lo dijo cuando se salió gomita dijo una mujer para que se den cuenta en qué momento grabamos este vídeo por si hay cosas que ya no comentamos es justo en la salida de gomita oye porque crees que salió gomita miren antes de continuar qué les parece si vamos a nuestra sección te conté y ahora sí analizamos cada cosa y detalle de la casa de los famosos desde cómo es la producción cómo es el cast seleccionado y lo más importante cómo es que el público vea cuatro personas encerradas en una casa 24 7 bienvenidos a nuestra sección te conté donde tomamos todo menos té hoy fue coca no fue o no o no o igual y trae piquepe no vieron que en la casa de los famosos ahí va un primer chisme vamos a iniciar con ahorita continuamos con eso ya hay sustancias más allá de alcohol que cada fiesta pero tú crees que eso sí haya sido real sí yo tengo las pruebas háganse de cuenta las que no sabes entre varias de las dinámicas de este programa hay una que son los viernes que es básicamente una fiesta que vino conoce tanto en esta fiesta que se hace podría ser porque realmente no hay nada el objetivo de la fiesta es precisamente generar controversia porque les empiezan a dar alcohol pero que te crees que en esta última o sea está padre para nosotros como público pero está muy turbio para ellos y también para no es que todo está turbio vamos cuando fíjate que en algún momento había el rumor de que va a dar un cuando tenía sus talentos les daba como de tomar antes para que supuestamente se sintieran como más amigables más sociables y fueran más tú te acabas de chingar un es casi lo mismo estamos aplicando el que aquí wey es que ahorita se acaba de revelar ciertos vídeos que son muy claros donde adrián marcelo y el mueble este wey literal se ve que están tomando se va a censurar ciertas cosas pero se están tomando pero como o sea precisamente como no no pero además o sea los te duran así de que ellos después de ese ya estaban empiezan a bailar no y aparte como estaban vestidos de vikingos wey se ve bien turbo como estaban bailando el payaso de rodeo así bien así como hoy wey bien trabajados como en el son de son de cosas que yo no entiendo cómo es que la producción permite o sea bueno lo entiendo porque les da rating y porque pero digo es que mira no seamos muy hipócritas en el aspecto de decir el alcohol wey es una estupendo legalizado y lo que tú quieras pero el decir a esto está borracho está muy normalizado sí pero las digo que sean buenas o malas cada quien yo siempre he dicho el exceso es lo único malo en esta vida y obviamente que seas mayor de edad y estás consciente y todo eso está muy bien si lo haces si no lo haces mejor pero que normalicemos el decir ellos están tomando conviviendo en una fiesta es turbio wey porque lo estamos viendo 24 7 como gomita ejemplo se alcoholiza al punto de de empezar a decir pendejadas empezar a pendejarse sí pero siento que también o sea no no creo que les den una cantidad excesiva de alcohol sino que les da más un efecto placebo o al menos con gomita porque cari me lo ha dicho o sea wey gomita se empina botellas y no se empeda y ahorita resulta que con dos copitas ya se pone hasta la madre o que las tienen algo más no no sabemos chance podría ser a qué voy con esto que adrián marcelo fue muy viral que él le permitieron una gomita de porque porque él es literalmente así lo ha dicho o sea él dice yo le dijeron va te la damos y nos vas a dar contenido de eso porque quieras o no cuando estás en high pues dices verdades o empiezas a alterarte la realidad imagínate este wey tenía un pedo ahorita con arat no adri si algo para y y y métele esta sustancia que ya no es alcohol que te apendeja sino algo que te puede mal viajar puede ser hay cualquier cosa ahora imagínate con que la que es básicamente activa te enloquece wey imagínate que le es un cuchillo imagínate que puede hacer con un cuchillo un wey de sociópata bueno yo no diría que me da tener más el sociópata sino psicópata es muy diferente imagínate que puede hacer con esas sustancias y sabes que es lo peor que como tú lo has dicho la producción lo permite eso está turbio eso estará pactado por parte de la producción vamos a empezar que el slate para primero entender qué es la casa de los famosos para quien no sepa técnicamente es un reality show con 14 famosos que se escogen selectivamente y decir tú eres famoso en el norte y aparte tienes a un público como podemos definir el público de la marcelo misógeno ricardo peralta pues el de la comunidad el gay de la temporada estamos de acuerdo en cada casa de los famosos hay un gay pues afortunadamente que ya se está dando la visibilidad que se tiene que dar entre ellos pues la casa de los famosos pasada estuvo apio y wendy en esta técnicamente gala que es bisexual y este ricardo peralta que según él ya es este no binario no binario si escuché por ahí eso fue una mamada eso fue una mamada donde se vio el ataque es que justamente entonces también podemos entrar a cómo se utilizan ciertos movimientos sociales para su beneficio propio exacto quién más mariana que sería pendeja como la mamada pues sí tiene mucha historia mucho pasado este mucha controversia o sea era comediante pero ahorita no no y sabes que yo siento que la producción que le dio auge sabiendo que todos lo de televisa porque es una marca de televisa sabían cómo era madiriana de de odiosa hasta la metieron de adrede de a ver muy chingona muy chingona personalidad muy fuerte sí sí fuera de su trayectoria y todo ya conocían que su su este humor era muy pesado y eso en la casa de los famosos sirve demasiado sí ejemplo maneric que en su momento estuvo en la casa de los famosos estados unidos o laura bozo tú crees que laura bozo en una casa de los famosos iba a ser interesante por eso metieron a sanic también sanic ya hay sanic la que mira yo he visto las entrevistas de sanic y ella decía que ya se la estaba pasando increíble y aquí entra otro factor o sea en el programa ajá porque ella dijo yo entré a hacer lo único que sabía hacer y es sacar información en la gente y lo hizo o sea y ella se apuró miren chinga le sacó a mario besar en una semana todo méxico la amaba y la siguiente semana todo méxico la odiaba pero porque se dejó mario sí sí te odio mayito fíjense que sanic a mí sí me gusta como personaje porque más allá de un personaje siento que es su realidad y de aquí no sé si conozcan el complejo de asperger pero yo siento que ella tiene mucho de eso de no saber callarse de que su hija literalmente en un vídeo dijo es que yo no puedo contar secretos a mi mamá porque mi mamá los cuenta a todos o sea el hecho de tú no poderte guardar algo pero eso ya tiene siento que es un problema psicológico de es que eso ya va más como con que más bien no puede quedarse como con la información a lo mejor tiene la necesidad de compartirla contarla ella ha dicho que es literal o sea y está orgullosa de eso de que ha sido tan obsesiva con su esposo al punto de pegarle y prohibirle cosas y es como que dices sanic o sea si te queremos pero ve al psicólogo si hace falta algo escondidas pero por ejemplo una de las cosas que pasó con sanic dentro de la casa de los famosos y es que ella decía que la segunda semana ya se la pasó llorando pero no era porque la estuviera pasando mal sino por la falta de sueño y aquí entra ese factor importante porque al final tienes que adaptarte también a la forma de vivir de diferentes personas entonces todos vienen y viven distinto y más aparte entonces por ejemplo sanic decía yo para dormir no puedo dormir con luz y no puedo dormir con ruido entonces me meten ahora de la torre que tiene problemas para roncar me meten a un potro que también ronca de la chingada y pues o sea también mario besar es ronca este brigitte que quieran o no es bastante ruidosa o sea no se duerme pues es muy imperactiva al final de cuentas pues es chava entonces pues obvio eso también le afecta porque porque pues ella no está acostumbrada no se justifica ninguna acción que haya hecho sin embargo es un factor importante que la convivencia de todo todos tienen diferentes formas de convivir y de manejar sus vidas personales y los encierras en una casa con deficiencias con carencias como es la comida con el presupuesto con nuevas rutinas en donde hay personas que comen más hay personas que comen menos hay gente que es controladora y todo el tiempo quiere controlar la comida de los demás como lo es mariana hay otras personas que quieren que no hacen absolutamente nada como adrián marcelo que nada más se la pasa rascándose los huevos y echándosele pelos a las arepas de brigitte o sea eso está tú ahorita lo comentamos y otras o sea otras personas que que simplemente existen o sea y que nada más ven oyen y escuchan como carime si la convivencia de ciertas personas de un día a otro no es fácil quiero que mencionas un ejemplo que es la forma en que todos duermen pero pues obviamente que contemplar que también todos comen todos cagan todos se bañan todos conviven socialmente tienen dos baños y el hecho de simplemente decir quién va a limpiar porque aquí no tenemos a alguien de servicio sabes tú haces los platos o yo hago este no sé la comida etcétera deben de haber y eso es lo atractivo el programa de una convivencia social vuelvo al experimento todo lo que se habló pero de aquí obviamente tú quieras o no vas a hacer contenido no solamente vas a hacer qué hacer sino aparte de convivir sin llorar contenido princesa por eso te pagan exacto aparte de convivir de hacer cosas reales no solamente es el contenido sino también que está sometido a pruebas que la propia producción te hace entre ellas yo creo que las más turbias es el hecho de que cada semana y ese por si el programa tienes que a huevo nominar a alguien y decir por qué te cae mal o por qué quieres que se salga de la casa y empiezan los conflictos no pues así la me cayó mal porque me vio feo un día sólo por ese verme feo un día empiezan a hacer un drama porque no tienen otra cosa que hacer güey no tienen nada más pues es que al final imagínate estar encerrados ahorita tres meses es el máximo pero ahorita van 40 días y con 40 días ya todos están enloquecidos es que es conocer el mismo lugar todo el tiempo y al final de cuentas es un bucle sí 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 exacto día lunes así vamos rápido a decir este la dinámica por si no la conocen día lunes es prueba de líder que es la prueba de líder en resumidas cuentas pues básicamente hacen competencias en donde los integrantes que quedan este compiten por pasar a la suite que donde les dan privilegios entonces es una persona privilegiada y es que son temas sociales o sea si nos manejamos en la sociedad hay gente que va a estar arriba como el líder que se va a la suite y tiene privilegios con mejor comida con mejor cama donde tiene jacuzzi o sea pues están de maravilla como rarte tú tienes la decisión de escoger a quién sube contigo o no porque también los puede subir solo ok ve o sea simplemente eso que acabas de decir es todo un pedo de decir cómo cómo ganas una prueba o sea tienes que hacer todo un reto pedorro de agarrar quién sabe qué cosas o algo pero ya ahí los empiezan a hacer como esas pruebas del hexatlón y eso no día martes que hacen presupuesto no ajá lo del presupuesto el miércoles antes de continuar del martes lo que me gusta es de que ellos están ganándose su comida no es como que toda la producción se los dé así sino que tú debes de ganar cierto presupuesto para saber cuánto gastas ahora aquí también tenemos en los martes se tienen que dejar las individualidades y es cuando por primera vez en toda la semana se unen los de la casa como equipo como un solo equipo para algo fundamental que es la supervivencia de la comida y de ahí decir es que yo wey no como ejemplo huevo entonces no me pidan huevo pidan poquito porque yo no como y tú me vas a decir no pues yo sí como un chingo de huevo pídeme un poco es que es eso son las diferencias no o sea las las diferencias de la convivencia las diferencias en cómo tú te manejas en la vida por ejemplo karime no lava trastes y ella muchas veces ha dicho uy yo prefiero tirar los trastes antes que lavarlos porque no puedo o sea a mí me da no le gusta ajá no le gusta y karime no es de hacer que hacer al igual que gala pues es una chava que desde muy chiquita ha trabajado y se ha pagado a las señoras que se ha pagado a las señoras que le ayudan en su casa por otro lado tenemos a gomita que viene de venezuela que viene muy de muy chiquita salió de la televisión no igual que salió de un circo porque su papá la explotaba gomita no ha dicho cosas que realmente no sea para seguir la corriente es que aquí yo voy a entrar en una discusión no es que siento que al final de cuentas el contexto de gomita es para o sea parte desde una violencia y desde una manipulación porque su papá así es entonces acostumbrada ajá no no está acostumbrada lo tiene tan normalizado que lo ha tratado en terapia y ha intentado partir esos o sea romper esos patrones sin embargo es muy difícil salir o sea y te encuentras con adrián marcelo que es también un narcisista al igual que el papá de gomita pues obviamente ella se va a ir con lo que ya conoce inconscientemente eso es lo que ella ya tiene normalizado entonces al final gomita está en una parte de supervivencia en donde prefiere juntarse con la lo que ella cree que es más fuerte antes de que la chinguen ahora con eso que acabas de decir es algo muy importante antes de entrar a esta casa y todo el cast que más o menos hemos dicho quiénes son ellos ya antes de entrar sabían más o menos quién estaba fuerte y recordemos que dentro del programa no hay contacto humano muchos dicen no es que la producción les dice desde un chicharito no wey nos damos cuenta que esta vez no es así porque si fuera así todos los que son del team tierra la darían y ellos serían los más chingones porque según ellos ricardo adrián y todos los más fuertes cuando te das cuenta ellos se creen a sí mismos pero en realidad ricardo era fuerte por el apoyo que tenía con danío allí o sea nada más el chiste con esto es de que ricardo muchos entraron de que él iba eso esa mamada que dicen de que iba a ser la nueva wendy muchos le creyeron de que es el gay es el jota manerado que quieras o no va a dar contenido va a ser muy divertido extrovertido me junto con él claro ejemplo sabine sabine cuando entró a la casa de los famosos dijo desde un inicio yo me pegué a ricardo realmente porque a mí me dijeron me dijeron igual que shanik también exacto me dijeron que iba a ser fuerte yo quiero ganar porque tengo necesidad económica porque sabine tenía una bancarrota muy además que cabe destacar que también ricardo ha estado en otros reality shows no sí o sea ya tenía una historia pues y que ha ganado ha estado en masterchef también está medio calado por decirlo así pero mira no es vuelvo a lo mismo y ricardo lo ha dicho no es lo mismo un masterchef donde solamente estás ocho horas al día grabando y después de eso te sales y te vas a equislado no creo que sean ocho horas a prox de grabación porque ellos nada más llegan a ocho horas al día o vuelvo a lo mismo no es lo mismo tú en un trabajo de jornada laboral de ocho horas o tú en la escuela una jornada de siete horas al estar conviviendo al estar conviviendo con gente que tal vez te caiga mal pero las toleras y después de esas ocho horas te vas a tu casa te vas con tus amigos estás con tu familia no es lo mismo al estar veinticuatro siete por un bucle de todos más de dos meses con la misma gente güey pero es que también te ponen en una situación bien distinta no es lo mismo por ejemplo ahorita yo comportarme con ustedes a como me comporto con mi novio como claro casa sabes o sea al final de cuentas todos tenemos una personalidad para cada situación yo yo soy fan de rica famosa latina empecemos por ahí porque porque rica famosa latina es literalmente mujeres ricas golpeándose peleándose y todo yo estoy no no diría normalizado pero acostumbrado a ver este tipo de reality shows porque a mí me gustan otro ejemplo a cachor me gusta luego que se pelean y todo yo sé que es un programa que sólo es una temporada y fuera de cámaras ellos les vale o sea te aseguro que todas las ricas famosas latinas entre ellas ni urca cortando la cámara ni se habla ni se dice nada es parte de un contenido que a mí me gusta ahora este contenido es más técnicamente family friendly aunque se supone es para mayores de edad pero aún así millones millones de personas lo ven no es lo mismo dos millones de personas que vean rica famosa latina a diez millones de personas que vean el ahora algo que sí bueno ahorita lo que estamos criticando mucho es el comportamiento de los famosos dentro de la casa pero no hemos visto el comportamiento que tenemos nosotros como público claro no porque al final de cuentas tenemos este esta parte bullerista que todo el tiempo estamos siguiendo las cámaras y viendo qué están haciendo y si ya están en el baño si ya están en el yo no puedo creer que haya gente que en verdad pague doscientos pesos al mes para bix este básicamente y tú pagas bix para 24 7 la casa de los famosos wey qué pedo es que es como no sé si han visto este monito de toy story yo siempre he dicho que los excesos hasta el agua es mala y si ahí tú estás bien de que tu vida laboral escolar va bien no hay pedo wey saben que criticaban mucho el hecho de por ejemplo que a la gente le daba más importancia a la casa de los famosos que a las olimpiadas o a la política bueno es que ahorita el tema político también es un tema muy cabrón pero wey tú crees que a alguien si le quitas la casa de los famosos solo por quitarles un programa de televisión van a empezar a ir a no sé a las marchas a las cosas de política a verlos de olimpiadas no porque al final del día hace cosas que no le interesa a mucha gente es que la casa de los famosos es nuestra droga personal sí es que híjoles está tan bien hecha yo siempre he dicho que este televisa tiene unos genios wey trabajando ahí es unos genios mis respetos más allá de sus telenovelas que es lo más importante que tiene televisa la rosa ahorita la casa de los famosos se ha sabido adaptar a los medios y es muy adictivo demasiado pero es que también nos enganchamos con lo público o al menos por ejemplo yo desde mi perspectiva tú tú preguntabas no en tu instagram por qué ves la casa de los famosos y yo dije por qué la veo porque al menos yo tengo este esta parte de justiciera o sea quiero ver justicia y me cagan las injusticias y quiero ver que de verdad Adrián Marcelo no se salga con la suya entonces estoy ahí todo el tiempo viendo a ver si por fin se va a hacer justicia y por eso voto y por eso porque digo no es posible que este wey esté en televisión y déjame decirte algo eso que acabas de decir es justo lo que televisa hace para engancharte así claro y televisa estoy hablando de una producción que a ti te crea una moral de decir que está bien y que está mal siempre la casa de los famosos va a haber dos aspectos o la amas o la odias pero por odiarla no significa que no la veas sino que lo que está ahí tú dices no no estoy de acuerdo con Mariana no no estoy de acuerdo con Adrián y de ahí comienza esta discusión que sobrepasa los límites de la televisión empieza la gente a criticar al punto de que wey cuando este Adrián Marcelo se peleó con gala que fue muy polémica esa muy viral más bien esa esa discusión llegó a los oídos del presidente de México wey un pinche reportero en la mañanera que de seguro era fan del programa se sentó ahí tuvo estuvo a las 6 de la mañana esperando la pregunta y digo oiga usted qué opina de que Adrián Marcelo está dando este comentarios misóginos sobre la casa ¿qué dijo AMLO acerca de eso? se sacó de onda dijo me estás hablando de un reality show ajá dijo pues es pedo de la gente para qué ven ese tipo de cosas porque algo muy importante para toda la gente que está diciendo que se cancele la casa de los famosos o algo México tiene libertad de no hay tanta censura como televisora sí deben de haber ciertos lineamientos pero legalmente ellos escudan que gran parte del contenido que existe solamente es en VIX lo que se ve en televisión hasta cualquier grosería que digan pendejo o no sé si están una chiche a gala etcétera lo censuran ok y legalmente en la televisión no hay pedo en la plataforma como es una plataforma de stream por paga y que es aparte para mayores de edad no hay legalmente algo que te digan pueden hacer esto porque realmente ahí pueden hacer y deshacer entonces ahí suben o no suben y si el gobierno hiciera algo Televisa lo consideraría censura y algo que AMLO y lo que tú quieras presidentes y todo están diciendo aquí no puede existir la censura ustedes que opinan de eso pues realmente yo creo que la televisora en esta ocasión tiene unas bajo la manga muy fuerte demasiado es justo las plataformas digitales y dejando de lado lo de VIX pues todo lo que se ve en TikTok ¿no? porque literal TikTok también está súper inundado de esto ves clips por todos lados de que ya se pelearon que ya se dijeron que ya esto entonces y sabes la gran parte de todas las peleas o cosas virales que ha habido no son parte de la televisión que se salga al aire de televisión sino de la propia aplicación que alguien grabó pantalla o alguien se robó el formato y lo subió porque además tenemos que entender cómo se manejan también las redes sociales al final de cuentas TikTok es una plataforma que se maneja por publicidad gratuita o sea es muy fácil hacerte viral en TikTok nosotros nosotros o sea es muy fácil hacerte viral en TikTok y estos clips ayudaron demasiado al boom de la casa de los famosos o sea al final de cuentas TikTok ayudó para el crecimiento de la casa de los famosos ¿crees que esto pasó desde la casa de los famosos desde la primera? sí pero fue un experimento aparte de ser un experimento de la casa de los famosos no desde Laura Bozzo empezaba o sea desde que Laura Bozzo estaba ajá ajá se empezaron a hacer memes se empezaron a hacer este contenido o sea la gente empezó a replicar ciertas frases por ejemplo eso de lo de Laura Bozzo ya todo el mundo decía chisme 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 y es súper famosísimo y es contenido ajá o sea entonces se hacen trends y los trends son precisamente para seguir ganando público y luego entró Wendy Guevara en donde Wendy sacaba un chingo de y resulta y resalta ajá o sea creo que esto tiene ya mercancía ¿no? sí o sea entonces pues al final de cuentas como publicidad TikTok funciona increíble y eso ha ayudado mucho al boom de la casa de los famosos y pregúntale a cualquier persona o la mayoría que no pague VIX como acá a mis ojos le dicen ¿dónde ves TikTok? digo ¿dónde ves este la casa de los famosos? pues en clips de TikTok nada más o sea no es como que me estoy hasta viendo las galas solamente veo resúmenes porque pues tengo vida ocupada o lo que sea pero aún así quiero saber qué está pasando con Gomita, con Gala, con todos entonces el adaptarse a los nuevos medios es algo que les ha facilitado y beneficiado a la casa de los famosos sí pero bastante, bastante, bastante ahora habíamos dicho de algunos participantes creo que a los que nos falta como profundizar o me gustaría ah no, yo te iba a decir algo a ti ¿qué te iba a decir? de lo de Gomita estábamos hablando de Gomita hablemos de Cian vamos a chismear de Cian ¿qué opino a hacer? es un pendejo sí una perra de la fama diré Karime es que ese güey muy aprovechado es un dolor de huevos la verdad es el típico güey que justamente quiere colgarse de movimientos sociales de cualquier persona cuando sabemos que ese güey es un pinche vato privilegiado que no ha pasado lo que muchos cubanos han tenido que pasar ¿cómo? y lo han, incluso cubanos han dicho si, creo que es de Cuba y que habla más o menos así ajá, o sea que dice güey, este güey no nos representa en absoluto o sea, su familia o sea, su papá es productor y ha hecho un chingo de producciones importantes aquí y son parte de el simple hecho de que él esté en la casa de los famosos es un hecho de güey, primero tienes que ser famoso para estar ahí yo en la vida te había escuchado más allá de una que otra telenovela ajá, sí, he hecho novelas o sea, ¿ustedes creen que él esté más ahí por conectes? sí, obviamente, obviamente ahora algo importante ahorita que estás hablando de fama ¿qué tanto consideran que han crecido en seguidores, en números todas estas personas que entraron Mayito ya llegó al millón todo Team Marr ya llegó o sea, casi todos han superado o un millón la más fuerte es Karime ha superado dos millones de seguidores después el menos pero que aún así le va bien es Mayito que ya llegó al millón de seguidores él tenía como 700, 600 mil ahí la más fuerte es Brigitte porque tiene como... Brigitte ya tenía de por sí pero aún así ya ganó un millón ¿en qué? ¿en Instagram? en TikTok en Instagram no me sé el número real de ella pero lo que sí sé es que después de entrar o sea, ahorita actualmente ya ganó un millón más wow todo Team Marr está más un millón y es que, o sea, al final de cuentas sí es un Juegos del Hambre porque a lo mejor aquí no se... no se quitan la vida pero sí matan su carrera ojalá y ahora que hay del otro o la ganan, ¿no? o la ganan, ¿no? cómo se está yendo en esos... en los números ahora, Team Tierra todo Team Tierra ha bajado abismal el más cabrón Ricardo Ricardo Peralta sí, ese güey tenía un millón y ahorita ya está en ochocientos mil está en ochocientos mil y la tuvo que dar de baja para que gente lo dejara y lo que más y creo que hasta le estaban metiendo bots lo que más fuertes tuvo es que Ricardo Peralta junto con este Teo Doroteo de Pepe y Teo llevaban diez años consiguiendo el millón de YouTube y lo perdieron lo perdieron porque hasta habían hecho una fiesta de la chingada tienen hasta un video, creo de llegamos al millón ajá, y ahorita ya lo perdieron imagínate, diez años para intentar llegar a un millón y después porque tu amigo tú y yo, güey imagínate que llegamos a un millón y después de ese millón haga una polémica te funan ¿tú quién crees que sea más funable? ¿quién crees que sea más funable? ¿por qué yo? me funan y nuestro millón que juntamos los dos nos arrastra se desmorona pero también tenemos que hablar que Teo es muy buen amigo la neta sí ¿tú me perdonarías una funa? o sea, sí me apoyarías o me darías la espalda yo creo que en ese en ese escenario sí, obviamente yo creo que la amistad va va primero y pues yo creo que es lo que incluso está pasando con ellos yo no sí, pues es que al final ahí vamos ¿qué les parece si continuamos ahora con Mariana? Mariana ya sabemos ya está vetada de Mariana o sea, Mariana al final de cuentas salió de la casa de los famosos y estuvo vetada porque tuvo una pelea con la esposa de Mario esa es ajá y al final de cuentas o sea, si no pues sí, Televisa la terminó vetando o eso es lo que se dice porque Paula fue la que dijo que sí Paula siento que es la chismosita del grupo que no aporta nada más allá de la polémica con Paco Stanley pero de bien fuera Paula que ya sé que solamente estuvo una semana es linda pero es esa como niñita chismosita del grupo de la escuelita que te cae bien pero solo es como para chisme o sea, le hablas para saber qué pasó con alguien, ¿no? y yo siempre le quiero preguntar a ver qué pasó con Paco Stanley y siempre me dice lo mismo en cada entrevista no, es que yo no fui no, es que Mario tampoco fue ¿sí te sabes ese chisme? sí ¿tú sí te lo sabes? sí ¿qué opinan de eso? sabiendo que tenemos a Mayito ahorita que todos team Mayito pero hace 30 años todo México lo odiaba ay, pues la verdad es que yo casi no conocía a Mayo hasta la casa de los famosos hasta actualmente o sea, ni siquiera o sea, la verdad no, no ni siquiera sabía lo de Paco Stanley ni nada de esas cosas o sea, sí sabía porque pues fue una noticia bastante importante pero pues yo era una para el medio yo era un moco todavía ¿cuándo fue eso? pasó en el charco de las ranas ¿no? sí pero eso lo de Paco Stanley fue en los años 90 1999 ya no nací a mí qué chingado pero lo que quiero aquí destacar y hacer la comparativa con esta Mariana Paco Stanley perdón, este Mario Besares que era amigo de Paco Stanley tuvo esa tragedia hasta el momento legalmente no se sabe quién mató a Paco Stanley pero Mario pues es que también dicen que era muy o sea, que estaba ahí coludido con con la magia justo hablando del inicio de eso el chiste es de que este quieran o no Mario Besares se vio embarrado al punto que su carrera en Televisa y en TV Azteca que en su momento estaba se fue a la mierda él después de eso realmente tenía muchos programas pero muy equis o sea, el más viral era uno de Monterrey y por el cual es muy conocido pero es como un sabadazo por así decirlo pero menos conocido a eso agrégale que en estos últimos años se estrenaron varias películas y series de Paco Stanley donde implícitamente están diciendo que Mario tiene la culpa pues todo un cagadero por toda su vida y todos lo persiguió qué fuerte oye y ahora imagínate entró a la casa de los famosos y cuando entra uno cree no, pues no la va a dar la va a cagar y me cayó la boca que desde el principio dijo voy al baño y todos Mario me da ese baño hablemos del Team Mar ya hablamos del Team Tierra Mariana es una mierda pero el Team Mar son personalidades que han vivido por situaciones bien distintas pero han aprendido de ellas porque siento yo que sí sí han aprendido y al final de cuentas Brenda Besares lo ha dicho ellos han tenido que tomar mucha terapia pero terapia de pareja terapia individual y es la importancia y es algo que el Team Mar comparte mucho y es la terapia la importancia de ir a terapia Gomita claro que lo dice pero todavía hay mucho trabajo por hacer que igual o sea no podemos no podemos juzgar los procesos de las personas ¿no? o sea al menos miren yo creo que la única que no quiero tirar mierda es de Gomita porque sí es un tema incluso de violencia bastante fuerte que dio Gomita pasó muy pesado ¿por qué? porque yo personalmente también viví una situación similar pero con mi mamá ¿no? y hasta la propia Gala que igual ella comentaba que su familia es muy conflictiva y es que salir de esos círculos violentos es demasiado complicado o sea y ponerle límites a tu familia es demasiado fuerte y lo podemos ver con lo que está pasando también con el hermano de Gomita que es Lapicito que no sé si se sepan ese chisme pero al final de cuentas ajá al final de cuentas imagínate la mamá la hija funada por memes el hijo funado por machista misógino por literal el sí violento violento ajá ella contó en el podcast que también bueno a lo mejor esto es un poquito fuera de la casa de los famosos pero tiene un poquito que ver Lapicito o sea al final de cuentas trae el chip de su papá ajá replica acciones que para él eran normalizadas es un patrón y que Gomita lo ha dicho dentro de la casa de los famosos al final de cuentas ella se tuvo que alejar de su hermano porque su hermano replicaba acciones que ella decía güey o sea tú y yo somos los mismos y como le dice a este Adrián Marcelo le dice carnal exactamente como decía entonces al final de cuentas Gomita si lo vemos desde una cuestión psicológica Gomita está o sea repitiendo ese mismo patrón y eso es lo que la llevó a ser pues sí un poquito rechazada dentro de la casa de los famosos los más jóvenes es Brigitte bueno sí son jóvenes Brigitte y Gala con 22 y 23 años de ahí le sigue esta el este güey es Cian y Karime con 30 años y Gomita igual a Prox con 30 y después de eso ya todos los demás tienen más de 30, 40 años 50 el más grande creo que era esta un tostón Mayito Mayito Arad y esta Shanique ah y esta Paola Durán güey hasta en eso lo que les digo de los cast escogen un cast tan perfecto que no solamente es el gay el machista la feminista lo que sea sino que aparte edades que conforman nuevas generaciones chicos de redes sociales y más aparte viejas generaciones es que ninguna personalidad dentro de la casa de los famosos es igual no todas son bien diferentes yo creo que eso fue más una estrategia de parte de Televisa como para poder apoyar todo el público posible es que tienen una diversidad de público totalmente diferente ya me acordé que te iba a decir te dije que ya me iba a acordar que te iba a decir ya lo tengo continúa y ahorita te voy a decir no se te va a decir se me olvida no sé si hicimos corte pero yo les iba a decir algo que ella me había comentado consideras que si no existe este drama dentro de una casa de los famosos sea un producto rentable que la gente lo vea a este punto yo no creo que igual no hablemos que la casa de los famosos pasada de hace un año tuvo su números y todo pero esta nueva casa gracias a todos los integrantes polémicas y ese y esa incomodidad que a ti te da como público decir me estresa gracias a eso los números se han duplicado sí sí pero es que o sea al final de cuentas también es qué discurso estás manejando eso hermana o sea porque al final lo están viendo millones de personas no nada más millones sino lo están viendo chicos y grandes y es qué le estás enseñando a estas nuevas generaciones que es aceptable dentro de la televisión y dentro de los medios de comunicación y yo lo he dicho mucho en mis redes sociales ser figura pública es una responsabilidad y es un privilegio también porque no cualquiera en este país tiene el privilegio de ser escuchado porque muchas veces se silencian se o sea callan a mucha gente que que alza la voz que que dice oye están pasando estas estas cosas dentro del país lo silencian y ser figura pública sí es un privilegio yo veía mucho gente de la comunidad LGBT podemos haber hecho o replicado acciones que Ricardo ha hecho por su personalidad y no por ser alguien gay es muy interesante como él siendo parte de la comunidad la misma comunidad es la que le dio la espalda y exacto no es tanto porque la comunidad tenga algo que decir de estás bien o estás mal sino es gente que según es parte de tu contenido porque tú haces contenido de la comunidad LGBT pero aún así no no están de acuerdo no porque seas gay sino no están de acuerdo porque eres una mala persona eres una persona falsa y realmente tu sexualidad o tu orientación es lo mínimo que nos interesa lo que nos importa aquí es que tú como persona estás siendo falso estás teniendo una realidad te da muy culera y nadie te quiere por eso que también o sea ser gay no significa que no seas machista claro ni misóginos hay gays misóginos y hasta sorprendentemente gays homofóbicos ah es verdad no de cómo vas a funcionar eso pero existe y no te creas refleja una realidad que más allá de otra cosa es eso una realidad yo he conocido mucha gente de socioeconómicamente alta blancos privilegiados el estereotipo que creas de gente es tal cual hasta yo digo neta y hasta me voy muy a fondo a veces analizo quién dirige o quién produce estas series y me doy cuenta que es gente blanca gente blanca privilegiada que su único aspecto o visión de la vida es su propia vida y como es su vida pues con esos beneficios esos privilegios o esas cosas que nunca van a ver una persona de limpieza o sea si yo te digo estereotipo persona de limpieza ellos nunca van a ver ese estereotipo de una mujer blanca rubia limpiando van a ver a la mujer chaparrita morena alta o hasta el simple hecho de decir mujer ¿no? ¿por qué mujer? ¿por qué no hombre? todo eso influye pero bueno ya acabamos el té con té amigos porque ya no tenemos té cheers y pues vamos con esta sección que se llama sucia sociedad donde en resumidas cuentas como este es un capítulo especial solamente vamos a dar nuestros puntos de vista y aquí les quiero preguntar antes que otra cosa ¿creen que la realidad ahí dentro sabiendo todo este experimento qué tan fuerte es ¿esté alterada o no? pues yo creo que sí sí porque al final de cuentas depende de diversos factores o sea se altera su forma de relacionarse con el mundo desde cómo le pues les quitan el teléfono y le cortan la comunicación el hecho de que ahorita ya no tenga teléfono es te cambia la vida o sea ya no es lo mismo entonces eso yo creo que es un factor muy importante y también está alterada desde la parte en cómo se tienen que ganar el presupuesto para la casa entonces en las cuestiones de comida está alterada en la parte en cómo se relaciona cómo se llevan sus ciclos de sueño porque tienen también la temporalidad bien o sea bien diferente o sea hay días que dicen buenos días cuando es de día cuando es de noche ellos no saben eso la única temporalidad que ellos se basan es que ya hay rutinas ¿no? que la jefa los días lunes a cierta hora les dicen algo entonces más o menos por eso ellos ya saben que a esa hora es día ya pueden darse una idea ok ajá entonces o sea al final de cuentas no siento que finjan su personalidad pero sí tienen una realidad alterada distinta a nosotros o sea ellos dentro de su realidad se están manejando para sobrevivir al final de cuentas es un es un juego de supervivencia de quién es el más fuerte y quién llega a la final y ellos con las herramientas que tienen con el conocimiento que tienen y la forma de manejarse en su vida normal en la cotidianidad de su realidad que es ahorita la casa de los famosos pues están siendo lo que pueden ser cada uno de ahí aunque hay equipos es un juego individual que ellos solo hay un ganador deben de básicamente ver las formas en las cuales ganen se tengan alianzas o se tengan equipos que se apoyen y lleguen hasta la final pero en esta palabra llamada estrategia todo se vale lo que Adrián Marcelo está haciendo psicológicamente con Arad de al punto de este video estarlo amenazando de aguas no te metas conmigo te va a ir mal a ti y a tu familia es parte del juego es culero pero es parte del juego pues es que al final de cuentas o sea Adrián Marcelo ya se dio cuenta que es lo que le afecta a Arad de la Torre exacto y le da en donde más le duele que su familia o a Gala en su momento cuando fue que Gala que le decía que fingía la depresión Gala sabía que tenía un problema de depresión y dijo ok ¿cómo la ataco para que me pegue? él lo que quería hacer es que a Gala le pegara porque si Gala le pegaba automáticamente la sacaban entonces por eso empezó esos comentarios tan misóginos de maldita este quién sabe qué cachonda este tú nada más finges tu depresión es una actriz porque él decía que era como un botón que prendía y apagaba exacto ahora Ricardo también la estrategia que ocupó eso de escudarse de que él es queer y de que quién sabe qué él lo dijo días antes yo voy a posicionarme con este Arad y le voy a decir sus cosas porque yo sé que con esa estrategia me voy a ganar a todos los LGBT y no lo hizo no lo hizo pero son estrategias válidas en el programa que vuelve a lo que iniciamos todo se debe de analizar y saber qué si se puede ocupar con una estrategia orgánica real tipo el team market se está llevando buen pedo que luego hacen dinámicas bien cagadas de echarse pedos entre ellos o salirse desnudos a la alberca o cosas así como divertidas y les está funcionando o maquiavélicas como lo fue Mariana como lo fue Arad etcétera pero algo que quiero dejar en claro con esto es que todas tus vivencias pasadas son parte de ti y te conforman como ser humano sí bueno o mal mira al final de cuentas no es tu culpa tu infancia sin embargo si es tu responsabilidad tu presente y lo que tú hagas con lo que tienes en estos momentos claro que es tu responsabilidad porque al final de cuentas eso es parte de ser de ser adulto hacerte responsable claro de tus actos de aprender y desaprender muchas cosas y también reconstruirte y de construir otras más entonces muchas veces nos ponemos en un papel de víctima de que es que yo sufrí esto es que a mí me pasó lo otro ajá y qué vas a hacer con eso porque no va a cambiar me encanta que empezamos hablando de la casa de los paposos y ahorita andamos bien reflexivos me encanta saca sus traumas y yo sí efectivamente tienes brazo la siguiente pregunta que íbamos a hacer es ¿ustedes han tenido actitudes como alguno de los de la casa de los famosos? y yo así yo me identifico mucho con Karime yo soy mucho de analizar ver ser show cero pero ver y no meterme en pedos pero a la vez intentar analizar los pedos y controlar la situación yo me identifico con Gala yo soy muy explosiva sí la verdad si a mí algo no me gusta y me siento como no atacada pero sí en donde siento que se me quiera vulnerar yo te lo voy a decir y soy una persona muy confrontativa pero eso es bueno al final sí pero también te puede jugar en contra porque entonces si te dejas guiar por tus impulsos igual saber qué te importa o sea qué te importa lo que diga cierta persona o la otra darle peso a las palabras es a qué le das relevancia ¿no? entonces yo me identifico mucho con Gala una cosa por lo cual también me identifico mucho con Timar son como las vivencias que han pasado por ejemplo yo nunca estaba en la cárcel pero ¿cómo ven que más de tres participantes en esa reality estuvieron en la cárcel? Mayito esta Paula Paula ¿y quién más? Próximamente Adrián Martínez saliendo tú Kevin ¿con quién te identificas? fíjate que yo un poco con gomita no tanto como por la violencia que sufrió con su papá ah bueno sí también me identifico con un poco pero sí por el hecho de que soy mucho una persona a veces de que repito patrones y a veces sí me voy como a lo que ya sé cómo me va como a lo que bien dicen ¿no? mejor más vale este malo conocido que bueno por conocer siento que eso me pasa mucho a mí y soy una persona que muchas veces la forma en cómo la forma en cómo Adrián Marcelo este analiza las cosas controla y a veces manipula yo lo pienso pero no lo hago me quedo en yo sé qué te afecta y es que eso es mi análisis güey yo le he dicho a Kevin cuando nosotros salimos de antro ¿qué hago en los antros? Efren es súper analista todo el tiempo está como llega un punto en el que me dice no Kevin es que ya no puedo dejar de analizar a la gente se llama ansiedad pues sí y ve y ve hasta cómo se mueve sus manos cómo habla cómo camina y empiezo a entender el contexto de cada persona sin conocerla Adrián Marcelo ¿tiene ansiedad? ¿no le has visto los dedos de salchicha que tiene? yo yo pero el chiste con esto es que conozco y reconozco que Adrián Marcelo analiza a la gente para saberla atacar y de aquí yo aunque siempre voy a intentar no atacar violentar esa es la palabra bueno hacer daño sí otra más otra palabra oye me dejan contigo no 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 el chiste es de aquí yo me quedo en que te puedo analizar a ti completamente más o menos entender tu pasado y más y presente si me dices un poco te conozco y de aquí sé que te puede beneficiar pero también sé que te puede perjudicar pero miren al final de cuentas toda acción que tú hagas solamente te va a beneficiar o te va a afectar a ti porque si al final de cuentas tú dices yo soy un poquito como Adrián Marcelo porque yo soy así 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 yo sé cómo atacar a la gente y la chingada pues claro que vas a lastimar a las personas claro que vas a lograr tu objetivo sin embargo también te vas a afectar indirectamente o más bien directamente a ti porque entonces la gente ya no va a confiar en ti claro y al final te vas a quedar sola Karime igual es muy analítica sabe con quién meterse con quién no y gracias a hacer las cosas buenas y por eso yo igual al inicio dije me identifico mucho con Karime es por la cual yo siento va a ganar la casa de los famosos sí ¿quién creen que gane? Mayito Mayito no Karime yo también siento que Karime pero más que nada por como los números tú por qué Karime porque ya tiene en redes buenos números tiene fandom tiene gente que la apoya y siento que es una persona que actualmente no se está metiendo en tantos pedos como los demás ok entonces no yo siento que Mayu o sea porque al final es que esta es una segunda oportunidad para Mario de Sales y también algo que nos conmueve a los mexicanos son las historias de vida y Mayu tiene una historia de vida que ha sido bastante fuerte y nos metemos a esta parte de las justicias e injusticias sociales y Mayu tiene una injusticia social bastante fuerte ah o sea tú no crees que él tuvo que ver con la muerte de no no Paco Están no yo creo que es inocente sí yo también yo igual investigué el caso y la neta no es que sea inocente sí fue como testigo y supo qué pasó simplemente creo que es una persona que estuvo en el lugar incorrecto con la persona incorrecta tú quién crees yo creo por todo lo que he visto Karime es que mira al final de cuentas no ellas van a terminar ganando o sea todo Team Marr va a terminar ganando porque no sabes el sinfín de proyectos que se les van a abrir a todos chingos de puertas que se les van a abrir son cinco pues tan solo Wendy ¿no? cuando salió de la casa de los famosos y todo el team en ese momento que fue y Poncho de Migris o sea todos ellos terminaron ganando o sea sí se gana como grupo o sea ya no es una cuestión individual sí se gana como grupo y o sea aquí hay de dos sopas o termina tu carrera famosa y valiste madre como o la explotas y eres la persona más conocida en México como en su momento lo está haciendo Wendy Guevara la verdad es que para mí mi gallo es Mario Bezales yo quiero ah pero y dejen yo les digo porque Karime yo siento que Karime realmente supo analizar el juego desde la primera temporada de México y de aquí saber y ahí viene calada de otros realities aparte de que ella es una veterana de realities y realities más turbios donde se permitían golpes sí a callar aparte de eso ella uno llegó a limpiar también su imagen y no limpiar sino dar otra faceta de ella que ella no es la chica veinteañera rebelde que toma 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 no ya es madura también este es un pedo machista de la sociedad mexicana de porque una mujer tiene que limpiar su imagen cuando decide vivir su sexualidad totalmente libre pero aquí es más que otra cosa para ver otro rubro de ella de que no solamente es una chica de reality sino que también puede explotar otras cosas como ahorita está conduciendo su podcast conduce varios premios etcétera pues bueno chicos ahora sí ya llegamos al final de este maravilloso podcast que la verdad estuvo muy interesante mucho chisme y también mucho y diferentes puntos de vista muchos puntos de vista de muchas cosas aparte analizamos desde una un experimento científico ahora uno filosófico uno social psicológico o sea todo esto aunque no crean tiene que ver con la casa todo se junta básicamente aquí analizamos todo desde la personalidad de los participantes y también pues como pues fueron cambiando ¿no? en la casa de los famosos es como nuestra casa pero sin cámaras y los únicos beneficiados aquí es Televisa que gracias a este programa se están llevando su buena claro porque ¿cuántos patrocinadores tienen? mil más de cincuenta que también se han retirado algunos algunos se han retirado ese también es algo ahí medio turbio pero que bueno que y no bueno dirías que es bueno la casa de los famosos pues yo creo que para Televisa que es la la productora muy bueno yo creo que es bueno para cuestionarnos o sea al final de cuentas lo que te choca te checa y preguntarnos ¿por qué nos enoja tanto? o sea ¿y por qué nos estamos? y cómo hay cosas que nos tomamos tan personal exactamente ajá y por qué una persona nos molesta por qué otra no estamos de acuerdo por qué con otra sí por qué con una si vibramos con la otra no entonces al final de cuentas es también cuestionarnos a nosotros como público y que hay muchas actitudes que nosotros podemos llegar a tener como los de las casas los famosos la diferencia es que a nosotros no nos están viendo exacto no nos están grabando todo el tiempo el hecho ahorita de preguntarnos tú como más o menos quién eres y todo nos ha puesto a analizar comportamientos o actitudes que exponerlas a millones de personas en un reality te pone a pensar ay yo creo que soy como él pero ya viéndome en él no me caigo bien entonces voy a cambiar o al revés yo creo que soy como ella y si me caigo bien y si soy chingón vamos a darle adelante y eso es parte de claro sí que bueno y yo siento que justo gracias a este programa mucha gente se pudo como autoanalizar y también descubrir un poco a sí mismos pero pues cada quien quién somos nosotros para juzgar para juzgar Cecilia Galeano muchas gracias por estar aquí muchas gracias dinos tus redes sociales para que te conozcamos más me encuentran en todas mis redes sociales como Cecilia Gagiola bueno Gaxiola con X en Instagram estoy como Ceci Gaxi y en TikTok estoy como Cecilia guión bajo Gaxiola perfectísimo para que vayan a seguir a todas sus redes sociales tengo mucha chisla muchas gracias por estar el día de hoy aquí acompañándonos en este podcast creo que estuvo muy interesante me gustó la verdad me gustó y espero que a ustedes también les haya gustado porque viene desde Querétaro amigos nosotros somos de Ciudad de México y para traerla aquí fue todo un pedo entonces denle mucho amor a este contenido y también a sus redes sociales y bueno mi nombre es Efren Esqueda mi nombre es Kevin Venegas mi nombre es Cecilia Gagiola y esto fue Temas Turbios nos vemos en otro podcast Gracias